Hola, los amigos de Astiberry publican Cortocuentos 2, que es la segunda entrega de una recopilación de cuentos que se publicó en 2009 con Borja Crespo y Chema García como cabecillas de la idea. En esta segunda edición, en este número 2, de hecho, tras los guiones y algunos dibujos de este equipo, hay gente tan conocida como David Rubín, Albert Montaigne o Paco Roca y autores menos conocidos, pero no por eso menos interesantes, como Puño, Javier Olivares, Juan Díaz Faes o Miguel Benúñez, uno de los nombres que están sonando fuerte de cara al próximo salón del cómic de Barcelona. Se tratan de cuentos, este tipo de cuentos que tienen un pie en el cuento infantil y otro en el cuento más adulto, maduro, incluso tétrico de línea Tim Burton, cuentos de cuatro páginas con un pequeñito texto debajo, un texto muy pequeñito y tienen una cohesión gracias a que hay dos personas, Crespo y García, que son los escritores y los que organizan toda la historia, ¿no? Y se acompañan de estos grandes dibujantes, como decía, para llevar a cabo, para realizar estas historias. No todos los cuentos funcionan igual de bien, evidentemente, algunos funcionan como micro relatos, otros como experimento visual, como elemento estético en sí mismo, en fin, una forma interesante de descubrir autores nuevos y de acercarse a este arte siempre menor, entre comillas, que es el relato corto.